Buenos días, soy Pilar Sánchez, soy experta en tecnología y hoy estamos aquí porque vamos a compartir con vosotros la experiencia de cómo perder dos tallas en una sesión con tecnología estética médica avanzada KPNG. El objetivo de este vídeo es compartir todo el procedimiento que hemos seguido con una modelo, con una mujer de 36 años que se ha sometido a este procedimiento en un ambiente controlado y me gustaría pues narraros cómo se ha producido todo ese cambio en el que esta persona pues ha perdido 6 centímetros de contorno abdominal en bajo en tan solo media hora. Para ello vamos a lanzar un vídeo que voy a poner en el momento contemporáneo junto con esta explicación y que os vamos a verbalizar y a compartir en todo este tiempo. Hola, vamos a realizar un tratamiento de reducción de abdomen con un equipo de Tecarterapia C400 de KPNG. Hello, we are going to carry out a treatment of our abdomen reduction with the device C400 of KPNG. En este momento la modelo se presenta. Vamos a empezar por las mediciones. Let's start with all the measures. Todo este proceso lo vamos a grabar simultáneamente en castellano y en inglés para que lo veáis de forma ágil. Lo primero que vamos a hacer son las medidas de los perímetros. Para ello se toman unas medidas bien seleccionadas y bien ubicadas en las que se pinta el paciente por diferentes áreas para que luego concuerde en la segunda medida. Por eso veréis que estamos estableciendo unas marquitas en la parte de abajo. Este es el perímetro superior. Luego todo esto quedará filmado y lo contrastaremos con el después. Ahora, como veréis, se desplaza el centímetro hacia la parte de abajo. Veréis que este centímetro no pica presión, sino simplemente la de la parte como tal. Perfecto. Se toma cinco centímetros del ombligo por arriba y por abajo por tener un létero equivalente y la guía de atrás nos evita que tomamos, que hagamos errores porque estamos siguiendo ese mismo contorno que utilizaremos después para la segunda medición. Perfecto. Ya tenemos las tres medidas. Aquí tenemos el resumen de las tres. 104, 114 y 118. Sigamos ahora con las fotografías. Es importante tener un... Para que realmente veamos después cómo se ha producido el cambio, por lo cual se realizan fotografías de frontal, de un perfil y del otro perfil, al igual que un vídeo en el que se presenta, cómo se genera ese cambio, esa oscilación. Otro lateral. Os recordamos que haremos lo mismo, el mismo procedimiento de mediciones a la cámara. Y ahora giramos, acuérdate, al otro lado. Y vas para la... Un momentito. Ahora empieza a girar. Perfecto. Aquí vemos en pantalla cuál es el mismo momento de la captación de ese vídeo con la otra cámara, con el otro móvil. Vale. Perfecto. Por último, vamos a realizar una medición con una bioimpedancia de InBody. The last thing we're gonna measure is a bioimpedance with a InBody device. Aquí, si te quitas guantes. Este tipo es una báscula que incluye un fenómeno de protección de InBody device a través del cuerpo, con la que nos permite medir la cantidad de agua y de grasa que tiene un hipílico. Esto es importante porque no siempre la grasa o el peso o el volumen se extraen del mismo sitio. Y aquí contar que tenemos diferentes morfotipos, personas con diferentes composiciones corporales, con diferentes hormonales. Y es importante que todo este quede reflejado para entender de dónde se ha ido este volumen o esta grasa y podemos hacerlo de forma científica y objetiva con estas mediciones. Vamos a imprimir ahora el informe del InBody. Eso quiere decir que pesa 91,5 kilos, tiene 30 kilos de músculo, 37,3 kilos de grasa corporal y 39,7 kilos de agua dentro de su proporción global. Ahora sí, ya hemos hecho todo el procedimiento, hemos establecido un punto de partida de cómo se muestra esta persona antes del tratamiento y ya comenzamos a hacer el procedimiento con el dispositivo de alta tecnología KP Energy C4.0. Lo primero que se hace es aplicar unos electrodos de retorno en la zona de la espalda, sobre todo en la zona dorsal o abdominal o lumbar, para que así la energía tenga un punto de retorno una vez que atraviese los diferentes planos del abdomen que vamos a tragar. Este dispositivo es de inyección de palanca, tiene inyección de palanca y permite aplicar hasta cuatro parejas de placa a la vez, que quiere decir una inyección energética extremadamente potente y concentrada en todo lo que es, tanto en los peces abdominales como en los oblicuos, para conseguir diferentes finalidades, que ahora vamos a explicar a la medida que se realice el tratamiento. Por eso es importante la correcta ubicación de las placas, que van a ser las que introduzcan la energía en el momento del incentivo del dispositivo y de su posterior mantenimiento durante 15 minutos, que va a ser la primera parte del tratamiento. Podréis que se fijan las placas con una... Levanta un poquito. Ahí, perfecto. Para adaptar a la zona, se trata de un tratamiento que no es vacío, la persona no va a sentir dolor, va a ser un placa entero, pero aún así esto no quita el hecho de que el tratamiento de efectos esclóricos sumamente potente, que se hagan que el hospital les prolice una... Se aplican varios conjuntos de venda y la presión en todo el conjunto del abdomen sea uniforme. Vamos a empezar ahora con un tratamiento con placas automáticas durante 15 minutos. Let's start now with an automatic treatment during 15 minutes. Positúe el aparato cómodamente delante del paciente o del cliente. Lo primero que vamos a hacer es darle el mando de seguridad a nuestro paciente. Es importante que el paciente sepa que tiene el control total durante la sesión. Y esto, este mando de seguridad le permite modificar la sensación si se sintiera cualquier problema. Vamos a poner ahora todos los parámetros en el equipo. Ahora vamos a poner todos los parámetros en el equipo. La programación se es sencilla. Se realiza fijando parámetros de potencia, de tiempo y de frecuencia. Ahora vamos a poner todos los parámetros en el equipo. Claro que... Y el equipo está funcionando, así permanece durante 15 minutos, que es el tiempo óptimo para que se produzca un efecto primero de movilización de fluidos, un efecto de incremento de la lipólisis, un efecto de estimulación del colágeno, porque llegamos a temperaturas que pueden ser aproximadamente de 42 grados y podemos ver también en un pequeño vídeo el efecto lipolítico y cómo se genera este procedimiento en el interior del tejido durante estos 15 minutos. Se trata de un mecanismo que simplemente el paciente percibe una sensación de agradable calor interno que va increciendo a medida que van pasando los minutos y en el que el paciente tiene el control total en el momento de que cualquier cosa es excesivo se pueda reducir. En el vídeo que estáis viendo a continuación se puede también ver el efecto fisiológico a nivel profundo que hace que se generen estos efectos fisiológicos. Mientras que estamos trabajando, mientras que el equipo está haciendo su primera función de vascularización en todos estos planos, el profesional comienza a preparar las diferentes sustancias que va a utilizar en la segunda fase del tratamiento, que son aquellas sustancias que van a permitir realizar un trabajo en este caso dinámico, activo, en el momento de la aplicación. Combina una serie de activos lipolíticos y reafirmantes y de un producto conductor que va a desplazar la energía en el momento en el que se sustituyan estas placas que ya han vascularizado y han hecho un efecto lipolítico sustancial y vamos a proceder ya a hacer la penetración de estas sustancias junto con un masaje manual que traten los diferentes planos en todo lo que es en la extensión del abdomen. Por lo cual ya habiendo pasado esta primera fase, el profesional retira estos electrodos de gran tamaño y ya pasemos al segundo. Vamos a continuar con el tratamiento. Ahora realizaremos un tratamiento manual en el abdomen con el electrodois capacitivo y resistivo con fuegos cruzados y a la misma vez, ya que tenemos cuatro canales, vamos a realizar un drenaje de extremidades inferiores. Ahora vamos a continuar con el tratamiento. Vamos a combinar dos tratamientos a la misma hora. Vamos a hacer el tratamiento manual con los cruzados y resistivos en el abdomen y al mismo tiempo vamos a hacer el drenaje porque tenemos cuatro canales. En este caso vais a poder ver como durante la primera parte del tratamiento la profesional era un masaje con las dos manos y dos tipos de accesorios en el abdomen para movilizar esta grasa y poder esculpir correctamente la musculatura a la vez que se realiza un drenaje en los miembros inferiores. Esto es importante porque permitirá movilizar, es decir, pulsar todo su asumido para que el tratamiento en el abdomen sea todavía más sólido, sea más fuerte, sea más contundente y obtengamos mejores resultados. Recordemos que el drenaje es una técnica por la cual eliminamos las sustancias de desecho que se encuentran en el cuerpo, que todas las que hemos movilizado a nivel abdominal permitan ser evacuadas a las áreas, a los ganglios y de ahí a los puntos de eliminación del cuerpo como pueda ser a través de la orina, a través de las heces, a través del sudor y a través de la exhalación. Esto se combina junto con unos principios activos muy potentes que hacen que se incremente la capacidad lipolítica del aparato ya que les aportamos una mayor energía cinética a nivel celular, a nivel molecular y eso hace que también haya una lipólisis mucho más intensa. En este momento la profesional testa las diferentes frecuencias del dispositivo para ver cuál es la más idónea para cada persona ya que no todo el mundo tenemos el mismo tipo de composición y de morfotipo y la magia de este tratamiento es la gran extrema personalización de la terapia a las circunstancias particulares de cada persona. Esto hace que el resultado sea mucho más potente que con otras técnicas conocidas y que realmente este tipo de tratamiento, mal que un antes y un después en cuanto al paradigma en el tratamiento de la estética y de la salud que es difícilmente conseguible a través de otros sistemas. De hecho, no es en vano que este tipo de técnicas se denomina liposcultura sin cirugía pudiendo incluso mejorar la calidad de los tejidos, el acúmulo de los fluidos de una manera mucho más orgánica, mucho más parecida al efecto que podría tener el ejercicio físico más que, dijéramos, un efecto más traumático como pueda ser el quirúrgico en el que pueden haber cicatrices, pueden haber adherencias, pueden haber dolor residual y una serie de efectos colaterales que no muchos están dispuestos a asumir. En este momento, una vez acabados los 15 minutos de tratamiento, el tratamiento manual cesa, al igual que el automático a través de entrenaje y ya podemos proceder a introducir el resto de la crema que se ha generado en el abdomen a través de un ligero masaje, dándose ya por finalizado el tratamiento en 30 minutos. Como podréis ver, el paciente se encuentra relajado, no experimenta ninguna sensación de dolor en ningún momento y el tratamiento con esta tecnología de cuatro canales es extremadamente rápido. En media hora se consigue, en 15 minutos automático y 15 manual, se consiguen ya resultados visibles desde la primera sesión. Ahora ya para finalizar, se le dan 5 minutitos más de drenaje en el que el paciente está totalmente relajado. Veréis en la derecha de la imagen cómo se produce este efecto de drenaje. Y aquí tenemos un resumen de todo el tratamiento, en el que hemos hecho un tratamiento manual de 15 minutos con fuegos cruzados, que es el de la denominación de utilizar estos dos accesorios en haber junto con el drenaje linfático. Ahora ya el tratamiento, el equipo nos indica que el tratamiento, que el tiempo programado ha transcurrido, ha finalizado... Se retira cualquier exceso de crema que haya podido quedar después del tratamiento y damos el tratamiento por finalizado. Como habréis podido ver, se trata de un tratamiento rápido, sencillo, agradable, sin ningún tipo de percepción negativa por parte del paciente, ya que no se utilizan ni agujas ni medios invasivos. Y restablecemos, entre otras cosas, las capacidades del cuerpo de equilibrarse, es decir, de conseguir un funcionamiento adecuado a su bioquímica, estimulando el aumento del metabolismo. Es decir, conseguimos que los tejidos se incrementen a 40-42 grados de temperatura, entendiendo que cada grado de aumento de temperatura implica un 12% de aumento del metabolismo basal. Por lo cual, esto quiere decir que realmente, solo por someterse al tratamiento, aunque se esté acostado, hay un incremento que puede ser de hasta un 150%, un 150% del metabolismo basal. Y en esta fase, vamos a realizar las medidas de posesión. Vamos a hacer ahora todas las medidas de posesión. Ahora voy a hablar otra vez consecutivamente castellano e inglés. Vamos a hablar ahora en español y inglés en el sitio. Se repiten nuevamente las mediciones, utilizando como guía las marcas que hemos dejado en los laterales de la espalda. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 108 y medio, 108 y medio, 108 y medio. 112, 100, 12. Y aquí ponemos las diferencias del tratamiento antes al tratamiento después. Repetimos. De las fotos y de los vídeos para comparar a nivel visual antes y el después. Aquí lo vemos en el otro lateral. El giro. Cuando quieras. Brazos arriba. Y por último vamos a volver a tomar el InBody. Y ahora vamos a hacer el InBody. Un momentito que lo limpio. Mónica, ¿me das el trapito de limpiar el InBody? Te sueles primero. No. 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 ¡Gracias! Vamos a pasar los datos posteriores del InBody, we are going to put the last dates del InBody, músculo 29,6, 90,6 muscle, fat 37,3, 37,3 de grasa, agua 39, agua 39, water 39. Muy bien, pues aquí tenemos los datos finales de la evaluación a nivel de grasa, de músculo, de peso, de agua. Ya para finalizar tenemos un resumen de todos estos datos que hemos ido captando antes y después del tratamiento. Estos serían los datos post tratamiento en los que podemos observar una mejoría. Vamos a proceder ahora al resumen de los resultados. En la primera medición hemos bajado 5 centímetros, en la segunda medición 5,5 centímetros y en la medición de bajo vientre, tercera medición, 6 centímetros. Por lo que respecta al peso, hemos bajado 900 gramos. Ahora vamos a ver el resultado de los resultados. La primera medición, menos 5 centímetros, la segunda medición, menos 5 centímetros, la segunda medición, menos 5 centímetros, la segunda medición, menos 6 centímetros, y la segunda medición, menos 900 gramos. Aquí tenemos las fotografías finales, ya comparativas, de tanto frontal como de un lateral, como del otro lateral. Se puede ver también una importante bajada de la inflamación abdominal. Y aquí tenemos la comparativa de los vídeos realizados. Y aquí tenemos todo el procedimiento que hemos hecho, desde las medidas de contorno, el equipo de bioimpedancia en body, así como resumen, el tratamiento automático, el manual. Pues esto es todo lo que queríamos compartir con vosotros hoy. Un tratamiento en el que se puede reducir dos tallas, 6 centímetros de contorno abdominal en media hora, lo cual parece increíble, pero es verdad. Gracias a la tecnología CapEnergy de cuatro canales. Si queréis ser los próximos en vivir esta experiencia, podéis localizar vuestra clínica de medicina estética, fisioterapia termatofuncional o de estética más cercana en el directorio que veréis aquí abajo sobre impreso en la pantalla. Y os animamos a que probéis una sesión para que podáis evaluar el mismo resultado en vosotros mismos. Muchas gracias y hasta el próximo tratamiento. Gracias.